¡Suscríbete al canal! Soy Hernán Escano, soy de cuarto año, de la escuela de su reposo. Chalina Ibañez, de colegio secundario y su reposo, de cuarto año. Soy Luciana Jomero, de cuarto año, de colegio secundario y su reposo. Soy Juan Garate, de colegio secundario y su reposo. Soy Natalia Montenegro, de cuarto año, de colegio secundario y su reposo. ¡Aquí está, pues se nos comienza con un chico de corres y memoria! ¡Suscríbete al canal! 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 Silencio cuando la cabeza estalla, como parar la impotencia de no poder hacer nada. Porque querer matar a tus hijos es para que duele la años la sangre, ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Teníamos menos experiencia que ellos, prácticamente ellos ya están en Malvinas, en el caso mío, porque los dos somos del mismo partel, ellos nos enseñaban a nosotros. Ellos nos daban un poquito de clase de manejo de armas, porque la mayoría de los que nosotros no teníamos la experiencia de ellos. La artillería, por ejemplo, yo me hice artillero, tiré por primera vez Malvinas. En cambio yo ya tenía un fogueo en Córdoba porque hacían práctica de tiro. Nosotros no llegamos a tener práctica de tiro en Córdoba, directamente le tuvimos el batismo de fuego en Malvinas. En el caso de Dante, infantes de Malvinas, los llevaron a un combate, a una práctica de combate al sur. Le dieron balas como las que están allá, pero vacías. ¿Mostraron así? De esas. De esas vainas vacías. Vaina vacía, pero cerrada, con polvo. Fodeo. Fodeo. Y salva. Y a ellos cuando fueron a Malvinas, les dieron las enteras. O sea, con plomo y todo. Y cuentan los compañeros de él, que le llamó la atención, que le den una bala completa. Ajá. ¿Cómo vamos a ir a un simulacro de combate con balas completas? ¿Cómo vamos a ir a un simulacro de combate con balas completas? ¿Cómo vamos a ir a un simulacro de combate con balas completas? Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿Qué lugar anidar mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar. Que aún no termine el juego. Volver a empezar. Que no se apague el fuego. Queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo y bajo el sol volver a empezar. Bueno, nosotros en ese tiempo, cuando estaba el tiempo de los militares, nosotros teníamos un horario para salir. O sea, que nosotros no éramos libres de, como ahora, en este tiempo, de tener nuestra libertad. O sea, que si íbamos nosotros un día domingo, sábado, o teníamos nosotros para salir o ir a un baile, nosotros teníamos hasta las 12 de la noche. Teníamos que ir con documentos, salir hasta, o sea, hasta para comprar pan, teníamos que ir con documentos. Mucho, bueno, mucha gente, muchos chicos, amigos, o sea, en periodos de tiempo, ellos andaban en la escuela, en la secundaria. Ellos pedían, no sé si se acuerda a ustedes, el boleto para, bueno, el boleto libre que ellos necesitaban para poder estudiar, para poder manejar. Mucho, 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 mucho tiempo, entraron a la casa de amigas, chicas, adolescentes, que hasta el día de hoy no se sabe nada, de hecho. No se pueden encontrar, era una cosa muy dolorosa. No me quiero ni acordar. Ahora la libertad es más. Tenemos derecho hasta de hablar, muchas veces también tenemos miedo. Antes, quizá, con los militares, no, más educativo, más educado, más estricto, más todo. Muchas veces decimos nosotros, ¿por qué no vendría de vuelta la militancia? Para mí la juventud es algo que se vive día a día, valorando, respetando todo lo que tenemos. Hoy en día esto se está perdiendo por la droga y el alcohol, como si fuera que va quedando quemando el tapa. Por eso entre todos podemos crear un presente digno y darle a nuestro hijo un futuro bueno. La juventud para mí es pasar de la edad de la niña a pasar a ser adulto. Tenemos que asumir las responsabilidades para saber qué hacer en el futuro. Para mí juventud somos nosotros, para el xaricá somos todos, porque todos somos parte de ella. Recordemos lo sucedido en nuestro país para poder construir una juventud más, digno, humilde, saludable, libre, con derecho. Gracias. 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 Gracias.